¿Qué nos traes a esta final? Un tema de María Carrasco que se llama Madre. Madre. Yo con este tema siento de todo porque es que es un tema muy bonito, ¿no? Que me hace mucho pensar lo que tengo, ¿no? Que es mi madre y como el amor de una madre, nena. Como tú tienes tu amuleto, que es Paco Candela y siempre viene a todas tus actuaciones, ¿qué te parece en un día tan importante que lo invitemos también al ensayo? Es lo mejor del mundo. Soy más tranquilo que nunca porque Paco Candela nos da unos consejos que yo creo que con esos consejos lo voy a abordar. Pero tú ahora échalo patrón un poquito, respiras más todavía, lo haces más... No vayas tan corriendo. No vayas corriendo. Disfrútalo. Quiero que este tema le llegue a todas las madres del mundo y especialmente que le llegue a mi madre. ¿No está por ahí? Cierra los ojos y paella, todo. Todo lo que tú tengas ahí lo echa por fuera. En esta final Mario Marquez abandona a las sevillanas pero ha elegido un tema precioso que yo creo que le puede favorecer mucho. Además estará su Paco Candela para darle suerte. Así que esperemos que consiga ese pase a la gran final.